El Patrón Sports Bar, sí, el Patrón Sports Bar te invita, este jueves 28 de octubre, a nuestra gran apertura de dos pistas de baile, con lo mejor y más sonado de la música, la mejor noche party, como jamás la habías vivido, como jamás las habías vivido, pista de salsa, el ritmo salsa que te hace estremecer y bailar, con los DJs más bravos y experimentados de la salsa viejoteca, la salsa viejoteca, sin faltar los porros, Y la mejor música vallenata Que tu me tienes temblando de noche y de día Tu me hiciste brujería Me tienes divina, no se porque Me tienes divina Pista Retro Oldies Party Música que te hará bailar Y transportarte por el tiempo En algún lugar de un gran país Hasta donde llegaré Los mejores DJs, reconocidos de toda la historia Y de Houston presentes En un mismo escenario Bailarinas de samba Fiesta de espuma Robot Performa Un espectáculo que no puedes perderte Además te invitamos a participar En nuestro gran concurso de la noche Mil dólares Al mejor disfraz thriller Y al mejor baile Estilo John Travolta Fiebre por la noche Informes al dos ochenta y uno Cuatro cincuenta y uno Once cuarenta y nueve No lo olvides La cita es este jueves Veintiocho de octubre En el Patrón Sports Bar Estamos ubicados En el diecisiete mil ciento trece De la Clay Road Muy cerca del Highway 6 Houston, Texas Boletos de preventa Diez dólares No faltes Se pondrá hasta su máxima capacidad Te invita Rocola Retro Rocola Retro Síguenos en Facebook Te esperamos